hola chicos cómo están yo soy Mille y lo prometido es prometido vamos a jugar Amnesia The Dark Descent vamos a ver cómo nos va ya yo jugué este juego así que ya me sé la historia así que no lo voy a prestar mucha atención lo puse en español es la primera vez que el nuevo en español Soy Daniel Para que le de amnesia Porque no puede aguantar Todo lo que ha visto Así que somos Daniel Se ha añadido Para acceder a tus recuerdos Pusa M Asegúrate de consultarlo siempre que estés atascado J Si aprieta M Voy directo Sigue el reguero del líquido y encuentra su origen Dios mío No estoy segura de que me guste haberlo puesto en español Ajá Ok, ¿cómo es que veo mi inventory? ¿Con I? No ¿Con J? No ¿Con ESC? No ¿Con Q? Con Q hago así Y así Y así Y así ¿Cómo corro? ¿Cómo abro mi inventory? Necesito saber cómo abrir mi inventory No, es el LM ¿Qué? Ok, no sé cómo abrir mi inventory Inventario Sorry Yo soy muy Spanglish Mantén el botón Para abrir la puerta Ajá, ajá, ajá Pulsa el botón derecho del ratón Ahí va Manten el botón derecho del ratón Y mueve Pulsa el botón derecho del ratón Para abrir o cerrar la puerta de un tirón Estoy pulsando el botón derecho del ratón Y no está pasando nada Ok Ok, ¿cómo agarro eso? A ver, quiero agarrarlo Los yesqueros se usan para La cantidad actual de yesqueros Se muestran en el outgate tab Ok Ok, entonces Estoy bien de salud De cordura Tengo un yesquero Y este es mi diario Ok Agarremos esto Quiero agarrarlo ¿Cómo lo agarro? Sé que puedo agarrarlo ¿No? Estoy casi segura Que puedo Estoy casi segura Que puedo agarrarlo ¿Por qué no? Uy, whatever Ok Control es para agarrarme Puedo ver las opciones de De teclado De entrada De Configuración de teclas Hacia atrás Adelante Izquierda De derecha Inclinarse Lean Correr Mayúscula Mayúscula Ok Ábrete No está funcionando Ni la mayúscula Ni el shift Bueno Vamos a ver Ok Se supone que debo Seguir el agua ¿Verdad? Reguero ¿Por dónde va? ¿Para allá? Voy para allá Pues Parece ser el único lugar A donde puedo ir Ah, ok Tengo que seguir Las cosas estas Ya me que me pasa Dejete Daniel Por Dios ¿Qué te pasa? Ok Busquemos cositas Vamos Agarralo ¿Qué estoy haciendo mal? Ah, ok Creo que me va a costar Acostumbrarme A estos controles La verdad es que Los pulieron Mucho más En En Soma Ok Ok Entonces Eso lleva Allá Pero aquí hay una puerta Que quieren que vean ¿Verdad? Párate ¿Por qué caminas De lado? Deja de Ok Voy a recoger Todos Los Chesqueros Yo creo que El monstruo No sale todavía Hasta dentro De un buen tiempo Así que Por ahora Simplemente Estaré En modo De Recolectar Si Vamos a Recolectar No lo voy a Gastar en eso No Un Morro Parece que Si voy Más Que Pareciera Como si La casa Se moviera Como si Estuviese En un barco Que cosa Más extraña No me acuerdo De esto Ok Somos Comodora La exploradora Yo no estoy Haciendo eso Daniel Creo que estás Un poquito Borracho Termina aquí ¿Hay algo aquí? No Ok Supongo que Debo seguir Ah no Aquí viene más Ok ¿Saben cómo Tiendo a ser Una cobarde? Esta es una De esas Ocasiones Ay sí A menos Ok De verdad Que no me gusta Estar en lugares Oscuros Me pongo así Como intensa Uy Uy No me gusta Esta habitación Cuidado Mientras permaneces La gordura Te consumirá Lentamente Enciende luces En serio Ah bueno Ni modo Ya Tranquilo Ya 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 Todo está bien Entonces ¿Cuál fue la razón Para Para Pues nada más Para darme cuenta De eso No me van a dar nada Ni siquiera Un Un Yesquero No Ah pues Ni modo A ver Algo aquí Oh Me voy corriendo Sí Somos Comodora La exploradora No quiero Perderme Ningún Ítem Oh Ya estamos Adelantando Cada vez Más rápido Realmente Voy a hacerlo Pensó el muchacho Y golpeó a la víctima Con una piedra Ok No me pregunto ¿Qué es esa Si presencias Acontecimientos Perjugadores Se reducirá Tu cordura Puede aumentar Resolviendo Rompecabezas Y realizando Progresos O Prendiendo la luz Donde prendo la luz Donde prendo la luz Donde prendo la luz Aquí Ya Tranquilo muchacho En fin Me pregunto ¿Qué será El monstruo? ¿Si será un experimento? O algo A ver Hay algo por aquí Algo para mí Habían bichos En el piso Antes No me acuerdo Haberlos visto ¿Qué asqueros? Ok No se dejen engañar Por esto En verdad Si soy bien gallina Nada más que Como ya jugué Este juego Sé que Todavía Tengo Un Rango De libertad Para explorar Antes de que De verdad Se empiece A poner peludo Y creo Ok Y creo Que Daniel Se me está poniendo Muy nerviosito Así que Para ayudar A Daniel Vamos a Tener Más Chesqueros Uh Otra puerta Debería Prenderla Algo Por aquí Ahí Pero terminé De revisar Afuera Ok Viento Deja de Hacer que Pierda Mi cordura Ok Ya Esto es lo más rápido Que puedo correr No puedo creerlo Uh Oh Si Casi Pierdo Esto ¿Cómo es que Lo saco Con F Ok Ok No lo necesito Ahora mismo Eh Déjame ver Si tengo suficiente aceite Uy Se me está acabando No Bueno Ok Ya Eh Vamos bien Me pregunto Donde puedo conseguir Más aceite Oh Dios Tani ¿Por qué tiemblas? No tiembles Vamos a ver Aquí tiene que abrirlo ¿Verdad? No No lo puedo abrir ¿No? Vamos Luces como Algo ¿No? Ok Está bien No hay nada ¿Qué? Enséñame Sí Esquero Pero lo que en verdad Quiero es ahora aceite ¿Podré echar esto En el fuego? Me acuerdo Creo que al fuego No le importa No No le importa A ver Eh Algo más Por aquí Algún acertijo Que deba resolver Algo que se me esté Quedando No Quizás esas cajetas En el fondo Si las muevo No No Ok Está bien Nos vamos Nos vamos Me voy a asustar Otra vez 19th de agosto 1839 I wish I could ask How much You remember I don't know If there will be Anything left After I consume This drink Don't be afraid Daniel I can't tell you why But know this I choose I choose to forget Try to find comfort And strength In that fact There is You are my final effort To put things right God willing The name Alexander Of Brannenberg Still invokes Bitter anger In you If not This will sound horrible Go to the inner sanctum Find Alexander And kill him His body Is old And weak And yours Young And strong He will be No match For you One last thing A shadow Is following you It's a living Nightmare Breaking down reality I have tried Everything And there is no way To fight back You need to escape it As long as you can Redeem us both Daniel Descend into the darkness Where Alexander waits And murder him Your former self Daniel Ok Lo que no termino De entender Es Si Daniel Quería matar A Alexander Uh ¿Por qué No lo Ah Tengo que echárselo ¿Verdad? Uy ¿Qué se lo he hecho? ¿Así? Ok Si Daniel Quería matar A Alexander ¿Por qué No lo hizo Cuando todavía Se acortaba? Ah Y para acabar Para la bajada Yo no quería olvidar Como ven En el principio Del juego No quería olvidar Ah ¿Qué pasó? Hice algo Vamos Ahí vamos Ok Empezaron a brotar lágrimas De sus ojos Cuando recibió La primera patada En el estómago Hazel Permaneció escondida Temiendo ser castigada No entiendo No entiendo Que estamos leyendo ¿Hansel y Grepen? No Hazel Hazel Ok Creo que todavía Estamos a salvo Eso está Pero no entiendo Pero no entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Se supone que vayamos para allá abajo No me acordaba de eso Se supone que vayamos para allá abajo Pero Necesito investigar para asegurarme Que no me voy a quedar sin goodies Sin regalitos, sin cosas buenas Como esto Ok Vayamos para arriba primero O para alguno de los dos lados Tengo la impresión de que para abajo no voy a poder ir Y que igual voy a tener ¿Dónde? 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 ¿Te acuerdas cómo usar una arma? ¡Sí! Ok He's here He's here He won't forget that Is that Prost Willy? Wait, wait I'm still going 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 I'm still going